Dejamos atrás a este hombre que me presentó la situación del agua en San Pedro para descubrir una labor que tiene directa relación con nuestro vital elemento, la ganadería y la agricultura. En medio del desierto conoceremos a un hombre que saca sonrisas todos los días del año y que logra con su trabajo que la naturaleza siga viva. Nos movimos de un río a otro, estamos en el río San Pedro. No me dejo de sorprender con estas aguas que fluyen en el medio del desierto. Hasta aquí sigue el curso natural del río San Pedro y quien se encarga de encauzar este río es Alexis, un celador de tomo y lomo, un oficio muy bonito aquí en San Pedro de Atacama. Don Alexis. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Tita. Mi nombre es Leonardo Alexis Reyes López, trabajo desde el 2007 en el agua acá en el río San Pedro. Bueno, me dedico a la agricultura y los animales. Aquí un celador de tomo y lomo usted. Un tomero. ¿Qué significan los tomeros? La persona que damos el agua y en la tarde lo cerramos. Se reparte en la mañana a las seis y media y en la tarde a las cinco se van cerrando todas las compuertas para acumular el agua en los estanques. ¿Y a esta hora a usted le toca entonces cortarla o abrirla? Cerrar el agua del estanque y abrirla para el río para que vaya a los terrenos. ¿Y lo puedo ayudar yo? Sí, por supuesto. ¿Esta hay que cerrarla? Hay que bajarla. Ya, a ver. ¿Así no va? Con gafas. Ah, con guantes, ya, ya, ya. Hay que acumular el agua porque no alcanza el agua como era antes que se regaba día y noche. Hoy en día se riega de puro día nomás. Se hizo esto ya hace tiempo para poder regar un poco más. Mira, ahí paró, ahí paró, ahí paró. Ahí estamos. ¿Y esto queda aquí cortado hasta qué hora? Hasta las cinco o la tarde. Hasta las cinco o la tarde. ¿Y usted tiene que volver? A la tarde vuelvo a echar el agua a encauzar en el estanque y en la mañana a las seis y media a hacer lo mismo. Oiga, ¿cuál es la diferencia entre un selador y un tomero? Porque yo le presenté a usted como un selador. ¿O tiene un poquito cada uno? Ser selador es la persona que reparte unos horarios para cada persona que tiene sus predios. Según el estereaje que tiene cada persona, uno reparte el agua. ¿Y usted fue selador alguna vez? Sí, sí, soy selador todavía. Selador del río Vilama y tomero del río San Pedro. Yo creo que a todas las personas nos falta el agua. En el verano donde necesitamos el agua y ahí es donde no llega el agua lo suficiente. El agua, me imagino, es todo. Sin agua no hay vida. Sin agua no podemos sembrar. Hoy en día hay que sembrar lo que alcanza el agua nomás. Escaza el agua. Los tres cuantos años acá venían como 800 lisos por segundo. Ha bajado a 600. Hoy en día está entre 300 y 650 lisos por segundo. Es increíble cómo ha bajado el curso del río. Cómo cada vez va corriendo menos agua aquí en este río San Pedro. Y además va llegando más y más gente a San Pedro de Atacama a vivir. La población demográfica va aumentando. Y la única opción que queda aquí en San Pedro es organizarse. Es la única manera que puedan todos tener acceso a agua que es un derecho humano. Por eso se hicieron estos acumuladores para que abastejan más el agua. O sea, aquí no hay otra alternativa en San Pedro de Atacama para poder repartir el agua. Yo creo que la única forma que se están organizando es de esta forma, con estos canales. Según lo que tenga un estallaje cada persona, se reparten las aguas. Porque en el río Vilama se reparte cuatro horas por hectárea. Y aquí en el río San Pedro, dos horas están programados los horarios. Oiga, ¿puedo ayudarlo yo aquí a dejarlo tal cual? Usted dígame, ¿para la derecha o para la izquierda? Ya, ¿y aquí qué es lo que vamos a hacer? ¿Abrir o cerrar? Hay que abrir la compuerta. Vamos a abrir 100% la compuerta. Ahí estamos. ¿Está listo? Sí, estamos bien. Quedó, perfecto. Entonces nosotros vamos a seguir el curso aquí de este canal, de estas aguas, hasta llegar allá a sus tierras. Llegamos a sus tierras, don Alexis. Estamos aquí en Coyo. Bueno, aquí en Coyo está mi mamá. Debería estar aquí en la casa. ¡Hola, Marcelina! ¿La vinimos a ver? Sí. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Nueve. ¿Toda la vida vivió aquí? Sí, toda la vida. ¿Usted mantiene este huerto? Sí. ¿Y de dónde saca el agua? Viene de arriba del pueblo. ¿De dónde viene? Yo se lo doy para que riegue. Ah, ¿el hijo le da el agua, po? Sí. Oiga, ¿y alguna vez le ha pasado que se le ha cortado aquí el agua y no ha tenido con qué regar? Cuando llueve. Cuando llueve cortan el agua. Como aumenta el agua viene barro. Barro y salada. Salada. Entonces ahí hay que esperar unos días que se vuelva su normalidad. Que decante. Todo el resto. Y ahí de nuevo se echa al cultivo. ¿Qué cultiva? Lo que se hace, pues... A ver. Permiso. ¿Aquí qué es lo que tiene? Ese es el Damasco. Damasco. Y este es el Silvuelo. Todo al revés. Damasco, Silvuelo. ¿Se había equivocado usted, po? ¿Iba a venir a sacar aquí y le iba a dar otra cosa? Antiguamente, ¿qué cosechaban? El trigo, el maíz y el pasto. El trigo, el maíz y el pasto para los animales. ¿Cómo son estas tierras aquí para cosechar, para sembrar? Son buenas. ¿Sí? Sí, son buenas. En general, todas las tierras son buenas. El problema es el agua, que está más escasa el agua. Oiga, ¿y podemos ayudarlo también a alimentar a los animales? Sí. Vamos nomás. Yo la sigo, Marcelina. Hágale, deba, el hijo. Hágale, hágale, hágale. A ver. Tú, Hacenoa. ¿Dónde me voy yo? Atrás, me dijo, ya. No, aparte, po. Casi me dejan abajo. ¡Vamos! Se agradece aquí un poquito de nubes. El clima es muy duro. Cuando me hablan de la agricultura, efectivamente aplaudo muchísimo que pueda existir, porque hay tan poquita agua, es tanto el calor, que el agüita que se riega se evapora de inmediato. Por eso es que hay que ser súper consciente de las horas con que cae el agüita, con que se riega. Tienen que hacer horas donde el sol esté un poquito más bajo, para que se aproveche y no se evapore. Tenemos conciencia los agricultores porque vivimos de esto. No se puede botar el agua, va a ser muy escasa más adelante, así que estamos en eso de cuidar el agua. ¡Aquí llegamos! ¡Yo lo ayudo! ¡Bájale! ¡Ah! Se me cayó la... ¡Vené nomás! ¡Ahí nomás! Oiga, aquí tiene el oro de San Pedro de Atacama. Sí. El agua y los pardos. Ahí estamos. Son muy bien, son los pardos que están. ¡Cuidado, Marcelina! Cerro abajo. Ahí está. ¡Ayuda, ayúdenme! ¡Ahí arriba! ¡Bájale! Oiga, no me van a creer que anduve grabando a pensar que anduve en el bosque, quizás siendo quien. ¿Y aquí qué vamos a echar? Las pomotas. ¿Es lo que quedó? Es lo que queda. ¿Y la pomota se lo da a los animales también? También, empezó a comer a ellos, las ovejas, los conejos. Uno, dos, tres. Listo. Ahí tiene que amarrar. Ahí. ¿No quiere ver el caballito allá, la posita? Sí, pues allá tiene un caballo. No, acá está la posita. ¿Postrita? No, la posita, sí. Espérate. ¿Vamos a verla? Vamos. ¡Ahí se escucha! Y es blanquita. ¿Y usted la monta? Sí. Manchita. Hola, bebé. Hola. ¿Cuánto tiene? Va a tener dos meses ahora. Ahí está la Celestina. Hola, Celestina. ¿Cómo estás? Fue mamá recién, la Celestina. Es blanquita, es que mírenle sus ojos azules. ¿Por qué se llama Celestina? Eres muy bonita. Sí. ¿Cómo se llama, chiquitito? No sabemos. ¿Y si le ponemos nombre? Agua. ¿Puri. ¿Puri. ¿O Puri? Puri. Puri. ¿Puri? ¿Le gusta? Sí. ¿Sí? ¿Bautizada? Bautizada, Puri. ¿Puri, le gusta? Puri. ¿Está bien? ¿Me subo? Sí, manchita. Ya. Sí, manchita. ¿Está lista? ¿Listo? ¿Está lista, Marcelina? Un, dos, tres. Ahí está. Ay, Marcelina. Tome, eso yo. Mire. No hace nada, ¿eh? Uy. Se porta tan bien. Sí, manchita. Ahora lo voy a llevar. Ya, lléveme. Lléveme. No, ¿por qué te la estás llevando? Ya, te vamos a dejar tranquila. ¿Vamos a darle comida a los animales? Sí. Ya, ¿y por dónde me bajo? Ya. Ay. Ay, ay, ay. Ahí estamos. Ya. ¿Tanán? Como en el circo. Bueno, sí. Chao, puri. Mira, ahí quedo tomando luchosita. ¡Vamos! Lo más importante. Esta zona es un poquito más verde, la zona de Coyo. Es donde se encuentra agrupada la agricultura. Un poquito más retirado del pueblo, del centro de San Pedro de Atacama, que es donde está el lado más turístico. Mejor riego para Chile, más canales. Aquí el agua es un tema fundamental en San Pedro de Atacama. Compartir el agua nos cuesta. Sí, nos cuesta. Tiene que haber alguien que dirija por ahí, por algo de un celador, que tiene que repartir el agua. Y a veces se pelea por el agua, por unos par de minutos. Entonces, creo que cuesta un poco. ¡Llegamos, chiquilla! Ahí nomás. ¿Ahí nomás? Sí, déjame. ¿Seguro? Es muy difícil aquí el trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Ya, chiquilla? ¿Tenían hambre, parece? Tenían hambre. Oiga, esta señora. Yo la ayudo. ¡Un chamo! ¿Dos, a un teléfono? Niño, los vinimos a ver. ¡A ti también! ¿Mamá? ¿Y a esto vamos a echar a la roca? ¡Ya! ¡Hola, niño! ¡Ya! ¡Ven un besito! ¡Hola, batones! ¿Cómo están? ¡Chao! ¡Ya! ¡Ay! ¡Señora! ¡Ay, chiquitito! ¿Lo ves? Y así se nos cae. ¡Ya! ¡Ya! ¡Uh! Como si yo vieran las peras. Son chiquititas. Sí. Vamos a probarlas. Hay peras mantequillas, pero esas están... ¡Uh! Oiga, la pera más rica que me he comido en la vida. ¡Uh! Oiga, tiene flores bonitas aquí. Esta florcita aquí en San Pedro. Hay una roja. ¡Hay una roja! ¡Y las peras rojas! ¿Puedo sacar una? Pero están verdes. Están verdes, todavía no. ¿Y cómo las veo rojas yo? Sí, están rojitas, pero no están maduras. ¡Ah, ya! ¿Cómo se llama? ¿Está bailando cueca? ¿Está zapateando? ¿No sabe cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿No? Parece que aquí vamos a tener que inventarle nombre a todos. ¿Sí o no? ¿Le puedo poner tita? ¿Sí? ¿Ya? La flor tita. ¿Ya? La flor tita. Soy muy agradecida de conocerla. Y espero que siga con esa alegría por siempre, con esa sonrisa que se transmite para el resto. ¡Ya! ¡Cuídese mucho! ¡Nos vemos! ¡Chaito! ¡Vamos nomás, don Alexis! ¡Vamos! Vamos a seguir aquí la ruta hasta llegar al estanque Huachar. Ahí es donde está la compuerta que tenemos que cerrar. Cinco en punto de la tarde hay que hacer la jornada laboral completa. Las amenazas son las explotaciones que están sacando para la minería el agua. Es un tema que se está viendo siempre, de sacar el agua de acá del subterráneo. Ya amermado va a cerrar ya el agua y sigue amermando. Vamos a cerrar esta compuerta para cerrar el día. Hay que cerrar tres. ¿Cuál cierro yo? Ya. Vamos. Entonces, una de las aguitas en esta difurcación va llenando el estanque. Mientras la otra queda cortada. Entonces, por este lado, fluyó todo el día el agua. Y ahora se va a cortar porque ya alcanzaron a regar durante el día los diferentes ayú. Y el agüita que sigue corriendo del río se aprovecha en las reservas de agua. ¿Así es? Es el estanque Huachar. Clarito el proceso. ¡Mira, dale nomás! Mira, ahí ya estoy escuchando que dejo. Cerrado. Deme esos cinco. Estamos. Ahí. ¡Yijú! Primer objetivo, lo dorado. Vamos a la segunda. Vamos. ¿No le vaya a dar un patatú? No. Aquí hay que hacer equilibrio. ¿La cerramos? Gracias, mamá. Ya, vamos a la otra. Oiga, pero no voy a caer. ¡Venga, comida! Casi sigo el largo. Casi el largo. Hace 14 años que llevo bajando en este rato. A mí me gustaría, bueno, no sé, que se siembra, que se haga más agricultura. Hay terrenos. Hay terrenos todavía abandonados. Hay terrenos todavía abandonados. Pero, como digo, es tema del agua. Lo último del día. Lo último del día. Vamos a lo último. Hace 15 años entregándole agua y regando distintos ayudes. Tentas comunidades aquí en el norte de nuestro país. Yo feliz de haberlo conocido hoy día en toda su faceta. Un hombre que es papá, que es abuelo, que es hijo y que, por supuesto, es tomero. Y de verdad, deme la mano porque lo felicito. Muchas gracias. Me voy con mucho conocimiento y espero que ustedes también hayan conocido un rincón más de nuestro Chile bonito. Y espero que siempre sigan fluyendo estas aguas porque el agua es un derecho humano. Me enorgullece poder mostrar estos oficios, estas labores de personas que son locales y que nos han mostrado un poquito de la realidad que se vive en este lugar. Hoy toca aquí organizarse. Hoy a todo sol vimos personas que están muy ligadas a la tierra pero que necesitan del agua. Y no solo ellos, sino también sus animales, sus plantas, sus regadíos, su agricultura. Lo más importante para ellos es el agua. Y si aquí no existe el agua, definitivamente sacamos a San Pedro.